La ciudad deportiva Yo de la ciudad deportiva pero me acuerdo, estaba de novia y venía todos los sábados al autocine a la confitería que era toda habilidad que veías todo un show era subir el puente con un coche con el coche porque muchos coches se te quedaban a la mitad del camino El proyecto era ambicioso creo que correspondía con lo que es Boca Era lindo ver como crecía la ciudad deportiva Y si, los fines de semana básicamente era incesante el desfile de familias que había en todo el predio Armando pensaba las 24 horas en Boca Yo creo que dormía pensando en eso en hacer la gran ciudad deportiva en hacerle un frente a la ciudad de Buenos Aires que él decía que Buenos Aires estaba construida a espalda de Río de la Plata Empezamos con el estadio el 4 de noviembre de 1970 y estará terminado y habilitado el 25 de mayo de 1975 Es tan positivo ese proyecto de la ciudad deportiva que de haberse concretado creo que estaríamos jugando la Champions en Europa la ciudad deportiva la ciudad deportiva lo salvó a Boca en realidad en realidad la ciudad deportiva se convirtió y la ciudad deportiva y la ciudad de Buenos Aires Gracias.